For Argentina amplía el catálogo de su vehículo comercial Transit, presentando a la nueva van mediana de techo bajo y al renovado minibus para 17 pasajeros y conductor. For Transit es referente a nivel mundial y es líder en principales mercados como Europa, de donde se fabrica y se vende el mismo vehículo que vamos a estar comercializando aquí en Argentina. 50 años y más de 8 millones de Transit vendidas a lo largo de estos 50 años, como decías, hoy presentes en más de 110 mercados. Transit es una plataforma global. Esta Transit que tenemos acá se fabrica solo en tres plantas del mundo, lo que hace una eficiencia y unos costos que nos permiten traer un vehículo idéntico al que se comercializa en Europa sin tener que hacer una adaptación. Y lo más importante es que la plataforma Transit es una de las cinco arquitecturas que Ford Motor Company ya diseñó y ya estableció que van a ser las plataformas, las cinco plataformas arquitecturas del futuro para la nueva línea de productos que Ford va a seguir manteniendo. Nosotros lo tenemos claro, pero contémosles al público cuáles son las ventajas justamente de aprovechar una plataforma global. Desde la escala hasta los desarrollos de ingeniería, hasta contar con tecnologías que si la escala no lo permite resultan antieconómicas o no están los clientes dispuestos a afrontar los costos que tiene la tecnología. Cuando uno obtiene escala puede acercar equipamiento único como hoy lo estamos mostrando con Transit en segmentos donde no existen. Y estas fueron las decisiones que tomó Ford, lograr esta escala, lograrlo globalmente y así democratizar la tecnología. En particular la tecnología que va aplicada a seguridad para nosotros es la más importante que queremos democratizar. Y así es que vemos que Transit trae equipamiento y equipamiento de seguridad único en el segmento. Para destacar que en todas las variantes de la Transit hay control de estabilidad de CER. Exactamente, control de estabilidad ABS, bueno, que ya sabemos que tienen que tener airbag lo mismo, pero también asistente de arranque en pendiente, también control de balanceo de carga y de trailer para el caso en donde se aplique. O sea, son todas tecnologías que nos lo permiten tener, disponer de plataformas globales. Hoy estamos incorporando dos catálogos nuevos, dos integrantes que se unen a la familia Transit, a la raza fuerte. Uno es una van mediana, pero con techo bajo, que tiene una capacidad de 9,5 metros cúbicos de carga. Este nuevo vehículo lo que nos permite es participar de un subsegmento de las van, que representa el 38% de este segmento, en el que hasta hoy no participábamos. La otra incorporación es el relanzamiento del Transit minibus, que tiene 17 asientos para pasajeros, más el asiento del conductor. Otra de las ventajas de tener plataformas globales, por ahí, preparadas para clientes o mercados más exigentes, y nosotros las podemos disfrutar acá, y nos permiten diferenciarnos para tenerlos de manera única para nuestros clientes. Ejemplos de esto son el estribo retráctil eléctrico que tiene el Transit bus, que al abrir la puerta lateral, automáticamente se despliega para facilitar ascenso y descenso de pasajeros de manera segura, porque está recubierto de una superficie antideslizante. El volante también es regulable en profundidad y en altura, cosa que casi ningún competidor ofrece tampoco en este segmento. Así que a la hora de hablar de confort, no podemos dejar de mencionar el control por voz, también que tiene SYNC, toda la línea de tránsito. El motor es el 2.2 para todas las versiones, pero con distintas configuraciones, haciendo que erogue 125 caballos de potencia en Transit van y en Transit chasis, y 135 caballos de potencia para el minibus. En cuanto a la parte comercial ya específicamente, ¿se factura directamente confort argentino? Sí, después de un trabajo y una investigación muy profunda con los usuarios de este tipo de vehículos, la conclusión y la necesidad más importante que tienen estos clientes es la disponibilidad y la velocidad de respuesta. Entonces es por eso que estamos haciendo un stock centralizado de todos los catálogos, modelos y colores en Ford, para que la venta se haga directamente desde Ford y la facturación y el delivery del auto también, pero la entrega la haga siempre un concesionario que es quien está más cerca físicamente y con las posibilidades de atender como corresponde a nuestros clientes. Nos vamos un poco de la familia Transit y las novedades de Ford. Estamos ya a mitad de año y todavía queda más por delante. Sí, 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 nos quedan novedades y estamos muy cerca del segundo semestre donde habíamos prometido presentar, dar a conocer, evaluar y poner a disposición de nuestros clientes que es el K-Freestyle, un vehículo que realmente nos parece que va también a crear un nuevo segmento y sorprender y superar las expectativas de nuestros clientes. Así que el segundo semestre está muy cerca de llegar, está muy cerca K-Freestyle y más ese fin de año estamos también trabajando para llegar a tener nuestro primer vehículo híbrido en Argentina con el lanzamiento del Mondeo Híbrido. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!